De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco Ya se me prendió el foco, con droga yo me aloco, yo me trastorno De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco Ya se me prendió el foco, con droga yo me aloco, yo me trastorno De Timarín y de Doping, wey, ando bien loco con mis locos Tumbando al que se trabe pa' que te pongas, bebé, bebé, bebé ¿Qué onda, loco? Mucho pinche morro saca mocos Tiran mucho pinche pico y resultaron Fueron fotos en los fresnos, no se juega hasta los morros Traen sus cortos porque uno nunca sabe Cuando llegan otros gotos, locos y aguas Porque ahí van las pedradas, zapatero a su zapato Ni nada lleno de balas, si bien te va Creo que estoy quedando mal Tanta droga en mis pulmones, pero menos el cristal Si bien te va, creo que estoy quedando mal Tanta droga en mis pulmones, pero menos el cristal ¿Qué onda, padrino? Ya sabes que aquí traigo con queso De las pinches envidias es lo que me fortalezco Pensando en retroceso no va a haber ningún progreso Soy de los viejos, pero bueno como whisky añejo No soy pendejo, de la mala vibra yo me alejo Miro de lejos el estilo que deja perplejo Lo manejo, ¿dónde está el altísimo? Me pregunto, hice mi puerta grande y nunca llego Pánico con mal estado de ánimo No escatimo en el interior, reprimido el corazón Plasfemo máximo, sin razocinio nunca reaccionó Solamente ante un micrófono, escribiendo otra canción En el fone yo, del barrio para el barrio Y pa'l adversario, ya sabe que no me callo Caemos de vergazo como rayo De vergazo como rayo Manejando bajo el brillo de la luna Voy fumando un cigarrillo Que se suman mis lagunas mentales Danas ocasionales, daños colaterales Estoy listo pa' que me cales Mil vivencias y problemas de la calle Con paciencia me la pelan esos males La violencia consumió a mis carnales La sustancia los dejó en los hospitales Sobrevive este cora y aún le sale al desmadre ¿Qué será de mi maldad? Que aún está Que aún está Que aún está Cada segundo que pasa no pierdo la picha esperanza Me gusta la picha venganza Llegar a la casa que todo esté bien Todo esté bien Todo va pa' arriba A pesar de las envidias Muchas alegrías Cero pesadillas Mira a quien humillas Aquí tú te arrodillas Mira hacia la cima Y verás lo que es la vida Vive el momento, todo perfecto Vive todo el mundo sin ningún lamento Con sentimiento y con maldad Manda la verga, toda la ansiedad Aquí no hay momento para fracasar Manda la verga, toda la ansiedad Aquí no hay momento para fracasar De músico poe a ti loco Todos tenemos un poco Ya se me prendió el foco Con droga yo me aloco Yo me trastorno De músico poe a ti loco Todos tenemos un poco Ya se me prendió el foco Con droga yo me aloco Yo me trastorno Yo me trastorno Estoy un poco loco Gracias por ver el video.